Hola girasoles, mi nombre es Danely, voy por Danely, Danely en Instagram y ahora en YouTube, ok? Por el video de hoy se lo quiero dedicar a mi mamá y es su cumpleaños y lo celebramos. Grabé los dos días, el primer día comieron grasshoppers. Ojalá que este video le guste mucho a mi mamá, Dios los bendiga girasoles y sigan viendo mi video. ¿Qué es eso? Chepulines, grasshoppers. Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el chapulín colorado. Más amado. Más amados. Si te gusta, entonces intentes. Si te gusta, te lo debes. No te lo echas. Es que no te lo echas. No me hagas nada. Hay una tortuga. ¡MICHALE! 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 Se me hagas un beso. Es mi beso. Si no. Haces un beso. ¡MICHALE! 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 Es mi beso. las mañanitas que llantar voy por ese día de tres años de las cantadas a ti despierta despierta mira que amaneció y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió 40, 80, 50, 40, 80 revienta 8 más 8 Felicidades es que hoy cumples años cuantos uno o dos a lo mejor son tres o cuatro segundo día a lo mejor son cinco seis o siete machete ocho pinocho nueve diez jajaja o veinte treinta cuarenta cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien no importa no importa los años que cumplas Felicidades en la feria cepillín me encontré un acordeón bum bum el acordeón chiquitín chiquitín en la feria cepillín me encontré una guitarra Tú, tú, la trompeta, tara, tara, la guitarra, boom, boom, el acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria se pillin, en la feria se pillin, en la feria se pillin, no encontré una batería, tra, tra, la batería. Unos momentos después, una eternidad más tarde, tra, la batería, tú, tú. Mira a este hombre, espera, si lo ve, no, 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 no. En la feria Cepillín no encontré una batería, tra tra la batería, tutu la trompeta, tara tara la guitarra, bum bum me la colgó, chiquitín, chiquitín. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar, un mundo de aventuras inigual, junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo recurre a mí, te estaré esperando aquí, cuéntame tu historia y te alegrarás, sabes que una amiga tendrás. Búscame, sígueme, llámame Candy, búscame conmigo.